Con la venia, señora presidenta. Desde el principio de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción hemos participado activamente, no calumnie, señor Echenique, hemos participado activamente y hemos anunciado desde el principio que esta comisión estaba abocada al fracaso y era una trampa. Estaba abocada al fracaso por dos razones. La más importante, porque ignoraba a sabiendas cuál era el problema que había llevado a España a este abismo sanitario y económico. Que no ha sido solo, señorías, la epidemia del coronavirus de Wuhan, sino principalmente la mala gestión de ella a manos de un gobierno incompetente y negligente. Una negligencia con resultado, señor Pizarro, de 50.000 muertos. Una negligencia que esperamos que sea castigada por los tribunales de justicia, si hay justicia en España. Y Vox ha señalado durante todo este tiempo que esta epidemia ha sido la demostración empírica del fracaso del estado autonómico, un estado caótico y de confusión que ni siquiera ha sido capaz de establecer una base de datos única y fiable. Y si no hay información fiable, señorías, ¿qué hay? Oscuridad, luego errores, luego trampas y señores del PP, mala fe, no buena fe. Como trampa ha sido, y aquí advertimos a los españoles en hacerles creer que era posible en un mes reconstruir España. Esta desmesura, esta ibris, es típica de esta izquierda adanista infantil y a un propósito burdo de exculpación y de ocultación. En primer lugar, el adanismo ha hecho concebir falsas esperanzas a la sociedad. ¿Cómo se va a reconstruir España tras solo un mes de trabajo? ¿Pero qué es esto? Este dictamen que se somete hoy a votación, señorías, señora presidenta, es una farsa, un trampantojo, un decorado y un esfuerzo fútil que evacúa unas recomendaciones que no se transformarán en norma, dado que no son vinculantes con el gobierno. Y el gobierno hará lo que le den ganas. Ustedes, señorías, son responsables de haber generado falsas expectativas no solo en el tema sanitario, sino otros temas importantes como el de la educación concertada y otros temas más. En segundo lugar, la maniobra exculpatoria ha sido muy grosera. Se trataba de hacer como si nada hubiese pasado, como si todo hubiese sido una pesadilla o peor, un accidente tráfico enorme con palabras irrepetibles del doctor Simón. No, señorías, no. El virus ha sido igual para todas las naciones. Simplemente unos gobiernos lo han hecho mejor que otros y el gobierno español, el peor de todos. Ha habido gobiernos inteligentes, otros menos y el menos inteligente de todos, a pesar de la superlativa opinión de sí mismo que tienen el del señor Sánchez y el señor Iglesias. Vox ha denunciado a esta empresa de demoliciones Sánchez e Iglesias que, mientras ahuecaba la voz, continuaba con su insidiosa labor de destrucción política, económica y social de España. Vox no estaba dispuesto a seguir con esta pantomima en una comisión que servía de cortina. ¿Se acuerdan de la cortina, señorías socialistas? Para ocultar esta felonía. Nuestro partido ha descorrido la cortina y anunciamos el pasado 23 de junio que no íbamos a ser cómplices de tal entero. ¿Cómo íbamos a tolerar que, mientras la comisión trabajaba, el gobierno preparaba al mismo tiempo la indigna mesa bilateral con los independentistas? Y, señora presidenta, ¿cómo va a haber reconstrucción si al mismo tiempo se conspira contra la unidad de España? ¿Cómo va a haber empleo? ¿Cómo va a haber inclusión social sin unidad, que es garantía de la bonanza de la economía? Y al mismo tiempo se negocia con los comunistas y los separatistas una vuelta a políticas laborales que son garantía de paro de exclusión. Mientras los encautos confiaban en la mesa de reconstrucción económica, el gobierno iniciaba una subida impositiva a los empresarios, grandes y pequeños, y a los autónomos, que va a imposibilitar la recuperación. Eso sí, aprovechando el confinamiento para colocar a sus amigos. Nunca ha habido tantos directores generales enchufados. Y hablando de enchufes, qué mejor ocasión que nuestro agreso domiciliario para cumplir el sueño dorado del señor Iglesias y colocarlo en el organismo que regula y supervisa el CNI. Sí, Vox cree que ese nombramiento es un peligro. Peligro en nuestra lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El gobierno, además, ha aprovechado esta crisis para iniciar la ruptura de la caja única de las pensiones, la red de seguridad de 10 millones de pensionistas y de 20 millones de trabajadores que confían en ella, cediendo a los habituales chantajes de los de siempre, del PNV, y el gobierno ha acordado transferir la gestión económica de la seguridad social. Todo esto es muy grave, pero lo que es gravísimo es que el gobierno haya aprovechado estas fechas saciagas para iniciar una campaña de desprestigio contra la corona. Bueno, quizás al gobierno le molesta el artículo 56.1 de la Constitución, que afirma que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Recientemente, señorías, se ha celebrado un funeral por las víctimas de la epidemia del coronavirus. Ha habido también un acto neopagano al que han asistido algunos responsables de que estemos en esta situación, como el presidente de la OMS. Dicen querer rendir tributo a los muertos. Al gobierno se le debería caer la cara de vergüenza por no dar el número real de fallecidos. ¿Qué significa ese fuego central que ya se ha extinguido? Pues que le gustan las cenizas, no la luz de la verdad. Y el olvido ha sido el pecado original, el gusano que ha corrompido los trabajos del grupo de trabajo de sanidad de la mal llamada Comisión de Reconstrucción. Es un error metodológico ridículo tratar de intentar mejorar el sistema de salud si no se analizan los errores cometidos. De hecho, en el índice de los temas no aparece ni siquiera la epidemia. Todos han dicho, pasemos página, miremos hacia adelante. ¿Cómo que miremos hacia adelante? Si el virus no solo está detrás, está aquí y está en el futuro. El asunto de la epidemia ha sido tocado de forma marginal y sus señorías han preferido hablar de la neolengua, del consenso, de todo lo divino y lo humano de la sanidad. Pero eso sí, que las recomendaciones que se dan en salud pública no analizan los errores pasados y presentes en la gestión de la epidemia. ¿Cómo va a haber respuestas adecuadas si no se plantean las preguntas? Diríase que ni el Gobierno ni la pretendida oposición quería que se hablase del tema. Señoras y señores, el virus lo condiciona a todos y solo podremos recuperar nuestra salud y nuestra economía si ponemos ingentes recursos en combatirlo. El mejor plan cardiológico es el plan contra el coronavirus. El mejor plan oncológico es el plan contra el coronavirus. El mejor plan para favorecer el turismo es el plan contra el coronavirus. Este es el leitmotiv de las conclusiones que hemos presentado porque las hemos presentado el pasado año. Desde la primera Comisión de Sanidad, señora presidenta, señorías, le avisamos al Ministerio de la importancia de ejercer una vigilancia de enfermedades contagiosas en las fronteras. El Gobierno sigue empeñado en un protocolo ridículo basado en la inspección visual, protocolo que inexplicablemente mantienen los organismos europeos que al mismo tiempo señalan su inutilidad. Y en una maniobra irresponsable, el primer bloque de recomendaciones que han hecho ustedes, señorías, habla de garantizar el acceso universal a la atención sanitaria de todas las personas. Es decir, la Comisión recomienda realizar un efecto llamada que no solo será fuente de contagio de nuevas cepas del virus, sino que romperá las endebles costuras de la senilla española. Y eso lo tendrán que pagar los españoles, sí. Esos a los que ustedes niegan los test y no financian las mascarillas que han dictado obligatorias ahora, ahora, ahora. Una injusticia para nuestros compatriotas y los residentes legales que viven con nosotros. No está el señor ministro aquí. Deben estar llorando por lo de Europa. Le repetimos la frase que le dijimos en su última comparecencia. España solo estará a salvo del abismo si se cumplen una de estas condiciones. O bien el virus muta a más benigno o bien ustedes, todo el Gobierno, dimite en pleno. Esta y no otra debería haber sido la conclusión final de este dictamen. Y esta es la conclusión de Vox. Muchas gracias. Gracias, señora Stigman.